Tenemos grandes novedades para Bitcoin. Nos levantamos el día lunes, habiendo estado el fin de semana tranquilos con una subida de un 5% atacando la parte alta. En estos momentos habiendo superado la zona de los 70.000 dólares y toda la zona de máximos que se nos habrían quedado durante la anterior semana para intentar atacar a los máximos históricos. En estos momentos en la zona de los 74.000 dólares. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las noticias relevantes de todo este suceso? Que subo un 4% no es la noticia principal, sino el que lo habría provocado. En estos momentos nos tenemos que remontar a las stablecoins. ¿Qué habría ocurrido la semana pasada? El lunes anterior era día 1 de abril. Empezábamos el mes y lo empezábamos en esta zona que estáis viendo por aquí por pantalla. Desde ese inicio de abril que habíamos tenido, veíamos algo bastante interesante. Una inyección de liquide dentro del mercado totalmente asombrosa. Os lo pongo así en líneas para que se entienda mejor cómo estaría funcionando. Pero habríamos pasado el día 1 de abril de estar en los 144.000 millones de dólares para empezar esta semana de día lunes en los 148.700 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento de más de 4.000 millones, para ser exactos, 4.300 millones en únicamente una semana. Recordar que a lo largo de todo el mes de marzo también hubo impresiones monetarias, también hubo inyección de liquidez, pero en todo el mes, las 4 semanas que contiene, solamente se imprimieron unos 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de que en una unidad de semana, en lo que llevamos de abril, se habría imprimido prácticamente la totalidad de lo que llevaríamos en marzo. Y es que esta semana también, obviamente, es especial porque es la semana del halving. Con ello, ahora mismo, tenemos una cosa en cuenta. Ha habido una gran inyección de liquidez. Quiere decir, hay dinero en las arcas de todas las stablecoins para poder subir el precio, para poder seguir y seguir comprando. Nos levantamos ahora, en este día lunes, como hemos dicho, con una subida de un 4 o 5% hacia la parte alta sin haberla tocado. Vamos a ver los indicadores que solemos ver para ver qué es lo que estaría ocurriendo y si esta subida que estamos teniendo ha sido buena. Antes de pasar con eso, y pequeño nombramiento, a que tenemos también otro gap que se nos habría quedado por la parte baja. Este fin de semana habría sido otro fin de semana en el que habríamos tenido un pequeño gap que se nos habría quedado por la parte baja. Recordad, el anterior que teníamos se nos rellenó prácticamente al 50%, vamos a decirlo, rellenado, aunque no lo habría sido del todo. Y este, ahora, se nos quedaría con un movimiento aproximado del 1,57% en la zona de los 68.500 dólares. Con esto visto, pasemos rápidamente al largo plazo, teniendo toda la lateralización que estamos viendo por pantalla, que es lo que habría ocurrido. Ya tenemos por arriba el precio, por abajo el spot, para saber si el movimiento que estamos teniendo es bueno. Y comentábamos una pequeña cosa, estaremos teniéndolo en los dos lados una especie de triángulo contractivo, digámoslo así, tanto en el precio y tanto en el spot. Y en estos momentos, los dos habrían acabado de la misma manera, solo que con algo más de fuerza, podríamos decirlo así, por el apartado del spot. En los dos casos, habría roto la zona de máximos que teníamos por los 71.000 dólares en este caso, y también por parte del spot, la barrera también que se nos quedaba por aquí, por esta zona baja. Con esto intentamos una cosa, la subida de Bitcoin que estamos teniendo desde principios de abril hasta donde nos encontramos ahora, es una subida respetada por parte del spot. Por lo cual, al ser respetada, como podemos ver aquí, desde aquí hasta aquí, exactamente habrían hecho en los dos casos lo mismo, podemos decir que es una subida buena. Quiere decir, no tendría por qué revertirse si así lo quiere la gente que está moviendo el precio. Se nos quedaría una pequeña divergencia bajista a la que toque la parte alta, porque todavía no habríamos tenido tantas compras como las que se están representando por parte del precio. Pero aquí el dato importante que tenemos que tener en cuenta para nuestros análisis es que, número uno, el precio ha subido, se encuentra bastante cerca de máximos, habiendo roto los primeros máximos relativos, y por el apartado del spot también habrían hecho exactamente lo mismo. Habrían comprado, se encuentra, a ver, relativamente cerca de los máximos, pero tampoco tanto, y habrían roto la zona de los máximos relativos. Con esto, esta subida se considera una subida buena. Recordadlo, por ahí para el largo plazo. Eso obviamente no quita que vayamos a seguir lateralizando o que podamos seguir dentro de ese rango que estaríamos teniendo entre la zona de los máximos y donde nos encontramos ahora. Podría ser todavía una posibilidad que la vamos a ver ahora en el análisis técnico, pero antes vamos a afrontar un momento qué es lo que está pasando en el corto plazo. Entendamos una pequeña cosa. Hemos tenido una subida. Ahora ya en el corto plazo, pues bueno, vemos las cosas más de cerca y vemos la exageración de la verticalidad que habría tenido esta última subida. ¿Y qué es lo que tenemos importante? Número uno, la línea blanca sería el spot, la línea roja son los futuros, ¿vale? Entendamos una cosa. Han comprado más desde el apartado del spot que desde el apartado de los futuros, con lo cual esto es muy positivo, ¿vale? Entendamos esos puntos. Cuanto más porcentaje de todo el movimiento sea debido al spot, mejor para el precio. En estos momentos, como podemos observar, toda la subida habría sido acompañada por los dos. Mira, los dos hemos tenido así alcistas hacia la parte alta, pero sobre todo podemos ver como las divergencias que ya se habían anteriormente se han abarcado un poquito más y tenemos al spot más alto que en este caso los futuros. Y también una cosa a tener en cuenta, si hacemos bastante zoom, yo creo que lo podéis ver, ahí lo tenemos, ya se observa bastante mejor, y es que cuando nos estamos encontrando ahora lateralizando estas últimas cuatro horas, el spot aún no habría decidido totalmente ponerse a vender y por el otro lado los futuros ya lo estamos viendo que está prácticamente lateralizando. Vale, ¿por qué os estoy poniendo el gráfico de corto plazo? ¿Por qué quiero que veáis esto ahora mismo? Porque hay que tener precaución con una cosa. Esto es realmente importante que la tengamos en cuenta. Durante este último movimiento podemos observar como el Open Interest, los contratos desde el apartado de futuros, han subido verticalmente hacia la parte alta. Quiere decir, al igual que cuando nos encontrábamos anteriormente con movimientos alcistas, ahí lo tenemos, dame un segundo, cuando estamos en niveles altos de Open Interest suelen ocurrir este tipo de mechazos. Lo vemos por aquí, liquidaciones de largos, meten un cañonazo para intentar tirar el precio a la parte baja y así a sacar a toda la gente que está apalancada del lado de futuros. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Pues un poquito más de lo mismo. Sí, el spot está consiguiendo subir el precio, eso es bueno, pero tenemos el otro apartado. El apartado de los futuros que habría incrementado exponencialmente todas sus posiciones durante los últimos días. ¿Qué quiere decir esto para que la gente que es nueva nos esté entendiendo? Que esta línea, o bueno, estas velas suban hacia arriba, significa que la cantidad de contratos, la cantidad de operaciones en el mercado cripto entero abiertas en el apartado de futuros ha incrementado. Quiere decir, hay más gente en los futuros que hace, bueno, 48-72 horas, pero ha subido exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos tan arriba en este open interest, es más probable, más probable, que no significa que vaya a pasar sí o sí, pero es más probable que las ballenas intenten hacer movimientos liquidatorios, intenten hacer cadenas de liquidaciones para sacar a la gente del mercado. Al igual que le hicieron aquí, empezaron a bajar un poquito, empezaron a bajar otro poquito y de repente te meten el mechazo. Hacen esa especie de cascada de liquidaciones que provocan caídas o incluso subidas, porque no solamente son caídas, son liquidaciones para los dos lados, que acaban creando este estilo de mechazos para sacar a todo el mundo fuera del mercado. ¿En estos momentos qué es lo que estamos teniendo, señores? Pues que el open interest en esta última subida habría subido muchísimo. Al igual que el precio, todo estaría subiendo y por el otro lado los futuros habrían subido, pero como estamos observando por pantalla, no con mucha fuerza. ¿Queréis mi humilde opinión sobre este tema? Nosotros vamos a poder tener una subida más bonita, una subida que rompa los máximos como a nosotros nos gusta, en el momento que esta gente que se mete en el tramo final acabe un poco liquidada. ¿Qué quiere decir? Si ahora durante los próximos días tenemos toda la semana larga, los encontramos laterales en esta zona, te mete un mechazo y luego se pone a subir, no habría ningún problema, habríamos liquidado a toda esta gente o incluso podría ser al revés. A lo mejor las liquidaciones son de cortos, es muy complicado recordar, muy complicado saber de qué lado son y lo tendríamos al revés, estamos aquí tan tranquilos y de repente nos mete un mechazo hacia arriba. En el momento que esto baje, yo os lo comento por un vídeo y podemos empezar a pensar en movimientos más neutrales, en movimientos que ya solamente se dejan llevar por este apartado, el spot. Con esto veamos un momentito cómo están las barreras y cómo están las diferentes órdenes. Número 1, barreras tenemos por la parte alta, la zona de los 72.000 dólares, que se las está comiendo el precio ahora mismo, quiere decir, se están ejecutando y se está viendo diferentes ventas. Ahora, la barrera más importante no nos sale en este gráfico, pero se encontraría por la zona de los 75.000 dólares. Recordad, ahora la zona de gran resistencia que tenemos para el precio son los 75.000 dólares. Con esto ya he dicho, señores, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, desde el primer momento de la semana anterior teníamos a las ballenas moradas que mirarlo aquí, boom, habrían decidido que querían meter un cañonazo hacia la parte alta comprando todo lo que podían. Y al final han sido la gente que más dinero ha ganado. En estos momentos prácticamente todas las líneas han comprado este pump. O tenemos los diferentes pumps, todas acaban comprando, todos los tipos de órdenes. Entonces, ¿cuáles han sido las dos que más podrían llegar a haber perdido? Las que han estado vendiendo desde el primer momento, la línea roja, que en este caso estaría atribuida o al menos es lo que se esperaría a los ETFs de Bitcoin. Quiere decir, durante toda esta bajada y la lateralización que hemos tenido días posteriores, no ha habido prácticamente compras por parte de los ETFs y ahora parece ser que vuelven a estar reviviendo. Dato importante para todos, aún el funding rate de los futuros, ese apartado que nos muestra cuando ya se nos está yendo el fomo de las manos, no está caliente. Quiere decir, no tenemos aún un gran peligro de caídas de un 30% o de un 20% debido a liquidaciones por el apartado de futuros. Con ello pasamos un momentito a análisis técnico. Pasemos a un gráfico diario de Bitcoin y hablemos de esta lateralización que estamos teniendo y cómo la estamos viendo por el apartado de Wyckoff, ¿vale? Ya sabéis que voy a intentar llevar esta lateralización, pero tampoco podemos hablar todos los días de este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque, señores, hasta que ocurra algo relevante para que lo tengamos en cuenta en un análisis Wyckoff, tiene que ocurrir algo. Quiero decir, ahora tenemos nuestro buying climax y AR. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora mismo, hasta que tengamos un movimiento totalmente a la parte alta o totalmente a la parte baja, no se puede llegar a sacar ninguna conclusión más. Ahora mismo, el precio lo tenemos totalmente subiendo hacia la parte alta. ¿Qué es lo que se podría llegar a esperar para este movimiento? Una muestra de fortaleza. ¿Qué quiere decir esto, señores? Una muestra de fortaleza quedaría cuando el precio lo que hace es romper la zona de máximos de una manera leve y luego ya quedarse rangueando otra vez de nuevo. Esta muestra de fortaleza sería buena si cuando ataca a la parte alta, antes de volver, no nos deja ningún mechazo de volumen. Quiere decir, aquí abajo tenemos el volumen. Ahora mismo, lo que tenemos que estar esperando es que las líneas de volumen prácticamente vayan en descenso durante todo el tiempo que estemos en el rango. Obviamente no tiene que quedarse aquí tan escudriñado en la parte baja, pero sí que es verdad que esperaríamos que si se rompen los máximos, y es una muestra de fortaleza, quiere decir, algo positivo para el futuro, no haga algo así a nivel de volumen, sino que tengamos algo más normalito como hemos tenido estos días. Si eso ocurre, estaríamos viendo una muestra de fortaleza dentro del gráfico diario hacia Bitcoin, lo cual puede significar algo muy positivo para ya después del halving. Recordad, me parecería bastante raro que el precio empezase a subir y no parase de subir y no parase de subir antes del halving, sinceramente, y más habiendo solamente estado un mes lateralizando. Pero como ya sabéis, en el mercado todo es posible y nadie tiene la biblia de lo que va a ocurrir, y menos yo. Ahora, ¿cuál es la conclusión que tenemos de todos los datos que hemos visto durante el vídeo de hoy? Y también los que hemos tenido durante la anterior semana, que si os hacéis perdido los capítulos, os recomiendo que los veáis. Desde inicios de la semana pasada, desde inicios del 1 de abril, empezábamos a ver algo, cosas extrañas. Entre esas cosas extrañas ha estado que, en los 7 días que han acompañado la semana, la primera que hemos tenido en abril, hemos tenido los 4.000 millones de impresiones de diferentes stablecoins, que, como ya hemos visto al principio, pues bueno, son bastante alarmantes. Alarmantes en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque cuanta más liquidez se inyecta al mercado, más probabilidades hay de que el precio suba. Sobre todo si estamos pensando del lado alcistas. Aparte de todo esto, señores, durante esta semana de la que estábamos hablando, que aparte tuvimos esas inyecciones, veíamos las primeras divergencias. ¿Y qué divergencias son las que estábamos viendo? ¿Recordar los vídeos que traíamos la semana pasada? Pues las divergencias que estábamos viendo eran simplemente divergencias spot futuros. ¿Qué quiere decir? Que mientras estábamos aquí lateralizando, recordad, esta zona, os acordáis de la semana pasada, el spot estaba relativamente comprando, mientras que por el otro lado los futuros estaban vendiendo. Ese tipo de divergencias no duran mucho en el precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos vamos a quedar laterales durante mucho tiempo, mientras que el spot está comprando y los futuros están vendiendo. Eso de normal acaba con subidas. ¿Por qué? Porque al final el que acaba mandando es el apartado del spot. Y también, aparte de todo esto, veíamos como las ballenas estaban comprando y el resto de carteras no estaban haciendo nada, creando así otra pequeña divergencia desde el apartado del spot. Todo esto, a día lunes, 8 de abril, ya viendo los datos actualizados, sigue exactamente igual. ¿Qué digo con esto, señores? Durante el fin de semana se volvió a imprimir más dinero. Ahora os he dado los datos actualizados. Tenemos más inyecciones de dinero durante la semana. Número 2. La divergencia spot futuros sigue presente. ¿Qué quiero decir con esto? El spot ha comprado más que lo que ha comprado los futuros y ya podemos ver cómo justo donde nos encontramos ahora mismo, el spot estaría totalmente alcista, mientras que los futuros ya están decidiendo hacer sus primeras ventas. Con lo cual, volvemos a la segunda. Otra vez, divergencias spot futuros. Con esto, ¿qué es la conclusión que yo quiero sacar del vídeo para que la tengáis todos en casa? Aunque no sepamos si vaya a romper la lateralización ahora y se va a ir a los 80.000, o por el otro lado se quede lateralizando aquí hasta el halving, hasta el 19 de abril, y que lo tengamos ya más claro, hay que entender una cosa. Lo que estamos viendo ahora mismo por el mercado y los datos que nos llegan de ellos es que al menos todo pinta alcista. Quiero decir, los datos que estamos teniendo es que posiblemente de aquí a un futuro próximo vayamos a tener diferentes subidas. Otra cosa es averiguar justo el momento exacto en el que va a ocurrir, y eso, sinceramente, yo no sé hacerlo. Yo lo único que podría llegar a aconsejar es que, señores, estamos viendo en todo momento cosas que nos acaban indicando fuerza alcista. Ahora, ¿va a ser justo esta semana y nos subimos a los 80.000 esta semana y rompemos máximos? O, por el contrario, va a esperar hasta el 19 de abril, que sería más o menos esta zona, y empieza a hacerlo después del halving. Eso es lo que vamos a tener que comprobar. Pero, desde luego, pensar en movimientos bajistas por ahora y con los datos que tenemos sobre la mesa es algo precipitado. Tenemos que jugar en cada momento con los datos que tenemos. Y, como hemos visto, mucha inyección, divergencias, spot y futuros, y las ballenas siguen comprando. Mientras todo esto siga ocurriendo y mientras que el spot siga liderando la carrera y no tengamos gran FOMO, como hemos visto, todo pinta muy bien. Con esto, para terminar el vídeo de hoy, vamos con dos noticias que habrían pasado en el mercado cripto. Número uno, una noticia bastante interesante, y es que el CEO de Grayscale avisaría de que ya van a mantener las ventas de GBTC por debajo de los 100 millones. ¿Qué quiere decir esto, señores? Como hemos visto durante los anteriores meses y que han estado los ETFs de Bitcoin, Grayscale ha estado vendiendo y vendiendo y vendiendo exageraciones. Y va como ondeando. No sabíamos por dónde iban los tiros, pero sí que sabíamos que vendían mucho. A partir de ahora, avisan de que probablemente, y salvo que ocurra algo raro, esas ventas van a quedarse por debajo de los 100 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto, señores? Estamos llegando al halving y ya Grayscale se ha quedado sin dinero para vender. Ahora solamente nos queda que el resto de ETFs hagan lo suyo. Y por el otro lado, una noticia más cómica que otra cosa, os acordáis hace unas semanas, sobre todo si estáis atentos al canal, de que hablábamos de que había hedge funds que lo que estaban haciendo era comprar BTC, nuestros compañeros de BTC, y por el otro lado, hacer cortos a MicroStrategy, porque decían que MicroStrategy estaba sobrecomprado. Pues bueno, aquí tenemos otro broker que lo que habría hecho es crear un ETF para hacer un por dos de corto a MicroStrategy. Imaginar el conflicto que estaría habiendo ahora de la cantidad de gente y sobre todo grandes brokers, grandes bancos, que querrían ver a MicroStrategy caer. ¿Por qué? Porque están viendo que sus acciones están súper sobrevaloradas. Además, esto, digámoslo así, es bueno para Bitcoin. ¿Por qué? Porque, número uno, para que el trade te salga bien, tienes que hacer corto a MicroStrategy, comprando, por ejemplo, el ETF que estamos viendo por pantalla, que este ETF va a atraer a nuevos participantes, y por el otro lado, para que todo te salga correcto, tienes que coger y comprar Bitcoin. Si no compras Bitcoin por el otro lado, vas a perder dinero. Con lo cual, digámoslo así, aunque parezca un total meme, MicroStrategy estaría ayudando a que suba Bitcoin, comprando ellos mismos Bitcoins, porque los compras para sus carteras, y haciendo que grandes instituciones, ahora mismo estén diciendo, MicroStrategy está sobrecomprado, vamos a comprar Bitcoin para hacernos coberturas. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.